Me callaste una vez, ya sabes cuándo fue Me cansé de sufrir y al final te dejé Pídeme hoy, cuando aprenderé que en donde estoy De repente es la confusión que me quema el corazón Me miras y solo quiero correr, vos me hablas y ya no sé ni qué hacer Y amante a mí, una y otra vez, no sé, yo no lo resisto No marcas de emociones, sos todo para No marcas de emociones, sos todo para mí 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 ¡Volver!